y algo aquí ya que tocaste el tema de los cachinas hay algo también importante que hay tres tipos de cachina entonces el primer tipo de cachina es aquel ser humano que hace su trabajo y por consiguiente llega a ser un sabio llega a obtener este título de ser un cachina hay el segundo serían los que ellos denominan como hermanos mayores que vendrían a ser seres de algún otro planeta y el tercer término que estos son los más importantes que son el cachina pero en su forma espiritual y que estos vendrían a ser los guardianes de la vida y los guardianes de la profecía entonces es lo que lo que ellos comprenden como cachina ok muy interesante entonces como dices hay tres tipos el primero digamos que son este personas digamos humanos que por su conocimiento o lo que van ellos aprendiendo se hacen sabios el segundo son seres de otros planetas y el tercero son seres espirituales o sea esos ya no son físicos no son son espíritus digamos si si exactamente seres de energía se pudiera se pudiera decir que ya no ya no ya no contemplan este plano físico es 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 ¡Suscríbete!